Beneficios del Proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal MAPE Apoyo Técnico Estatal Asesoría Gratuita en Tecnologías Limpias Orientación para Cumplir Normativas Ambientales Zonas Mineras Exclusivas Espacios Geográficos Priorizados para Pequeños Mineros Apoyo de Ingemet en Prospección Minera Incentivos Económicos Exoneración de Pagos de Penalidad Reducción de Costos en Derechos de Vigencia Certificación Ambiental Accesible Proceso Simplificado para Obtener Permisos Promueve la Operación Legal y Responsable Sistema de Información Integrado Sistema de Base de Datos Interconexión con Otros Sistemas Estatales Mayor Apoyo a Gobiernos Regionales Convenios de Capacitación con Organismos Especializados Ministerio de Energía y Minas Ponle ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!